Música Música Más mal es que usted me atienda, no me vaya a ignorar Me dicen no insoportable, aquí pensé que iba a pasar Yo la formo en cualquier sitio, a través de un robo de calle Miren como me desquicio, yo soy un insoportable Música Música Yo no sé por qué sea Yo la formo en cualquier sitio Fue culpa de mi mamá Yo la formo en cualquier sitio, aquí la voy a formar Yo la formo en cualquier sitio, yo no me quiero ganar Yo la formo en cualquier sitio, fue culpa de mi mamá Yo la formo en cualquier sitio, el que no va a pasar ¡Ahí! ¡Eso! ¡Oye, no me la quedamos de amor con Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah, insomortable, ¿qué es? ¡Somortable! ¡Que yo no quiero pañar! ¡Somortable! ¡Ale, no me digan nada! ¡Somortable! ¡Ven para mi mamá! ¡Somortable! ¡Incantibleza a mi mamá! ¡Somortable! ¡Oye, aquí la voy a portar! ¡Somortable! ¡No, no me quiero pañar! ¡Somortable! ¡Ven para mi mamá! ¡Ay, señor! ¡Por que mi mamá! ¡Que yo no quiero pañar! ¡Por que mi mamá! ¡Por que mi mamá! ¡Ay, señor! ¡Ay, señores! No, no sé qué no te lo vas a decir Me deje a mi norte, me hizo bolsa ¡Eh! 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 La insoportable.